Un 25 de mayo de 1810 Fuimos libres y soberanos, expulsamos al virrey Fue allá entonces que anunciamos un nuevo gobierno patrio La primera junta nombraba la revolución de mayo Y todo el pueblo gritó reunido, ya somos libres a festejar No nos gobiernan los españoles, viva la patria y la libertad Y todo el pueblo gritó reunido, ya somos libres a festejar No nos gobiernan los españoles, viva la patria y la libertad Un 25 de mayo de 1810 Fuimos libres y soberanos, expulsamos al virrey Fue allá entonces que anunciamos un nuevo gobierno patrio La primera junta nombraba la revolución de mayo Y todo el pueblo gritó reunido, ya somos libres a festejar No nos gobiernan los españoles, viva la patria y la libertad No nos gobiernan los españoles, viva la patria y la libertad